Hola amigos, ¿qué tal? Sé que ha pasado un poquito de tiempo desde mi última reseña, pero estoy aquí de vuelta y en esta oportunidad quiero hablar del imprescindible del 2019. Selva Misteriosa es una obra que representa al cómic nacional, una obra que sufrió censura por parte de la dictadura del gobierno revolucionario de Velasco y que por más de 40 años permaneció oculta y solo algunos tuvieron acceso a esta genial historia tan bien dibujada y tan bien guionizada por el maestro Javier Flores del Águila. ¿Por qué digo que Selva Misteriosa es un reflejo del cómic peruano? Porque el cómic nacional no comenzó hace 10 o 20 años, comenzó hace 30, 40, pero esos materiales antiguos que se publicaban en periódicos o revistas de antología se han perdido y las nuevas generaciones no hemos tenido acceso masivo a dichas obras. Claro, hay ejemplos como el Cuy de Juan Acevedo que se han recopilado en su totalidad, pero ¿tenemos más historietas peruanas? Así, Selva Misteriosa se mantuvo como una leyenda hasta este año, cuando la editorial Planeta Perú decide recuperar este pedazo de nuestra cultura de la mano de sus editores Hernán Migoya y Gran Carlos Román. A ellos, muchas gracias. ¿Qué hace de Selva Misteriosa un clásico? A ver, comencemos con la historia de publicación, originalmente publicado en el diario El Comercio desde el 1 de noviembre de 1971 hasta su abrupta cancelación el 4 de octubre en 1964 en formato de tira luego de que Javier Flores del Águila ganara un concurso de entre más de 100 historietistas peruanos. Casi de inmediato, Selva Misteriosa se convirtió en una de las tiras más queridas por el público lector de dicho diario, quienes pedían más aventuras de nuestro personaje principal. Javico, un trochero, alguien que conoce muy bien la selva tropical amazónica de Iquitos en tiempos post fiebre del caucho y que con valentía, coraje, honradez, decide ayudar a quien se cruce en su camino. Javier Flores del Águila es médico neurólogo de profesión pero artista de vocación. Estas dos pasiones se unen para armar la base de todo cómic, un buen guión. Los temas principales de Selva misteriosa que marcaron hitos en su tiempo fueron el uso del habla loretana en sus personajes, escenarios de la selva con su flora y fauna, los misterios y leyendas del bosque, la vida del colono post-caucho, el narcotráfico, el petróleo, la corrupción de las autoridades y sobre todo y lo más importante al menos para mí la revaloración de las comunidades nativas. Todo eso para la época fue innovador y que se contaba de una forma magnífica a través de la gran variedad de personajes. Aquí quiero recalcar que las aventuras de Javico tenían villanos con características interesantes como anomalías genéticas, trastornos mentales o la misma magia de la selva. El tomo en sí nos recopila nueve historias escritas y dibujadas por Javier Flores del Águila. Entre ellas tenemos la historia de Elfinado en donde Javico se tiene que enfrentar a un ser del más allá. Otorongo es una historia donde Javico tendrá que buscar al felino más representativo de la selva para capturarlo y así llevarlo a Lima. Lindos ojos es una historia donde el villano es un visco y tendrá que hacer frente a él ya que está asesinando a quienes no quieran vender sus tierras a nuevos propietarios. Esta historia es de bastante misterio, muy interesante, me gusta mucho. Ella es una típica historia de la búsqueda del tesoro solo que situado en Loreto. Campo de amapolas nos presenta a un villano que empieza a sembrar esta droga y tendrá un trágico final. El único superviviente tal y como lo dice el título es la historia del sobreviviente de un avión y todas las aventuras que tuvo que pasar para sobrevivir con la ayuda de Javico. Puchanga quizás es el título en donde se demuestre más esta interacción con las comunidades nativas que ya había dicho. Noelia nos habla de un feminicidio y la denuncia y el agente encubierto nos habla de un villano guapo que en realidad está metido con drogas y la corrupción por parte de las autoridades. Inicio con esto. Javier Flores del Águila es un maestro y punto. Es más, podría terminar aquí el video y salir a tomarme un café, pero quiero seguir hablando de la obra. Selva Misteriosa se inicia con bocetos a lápices y se termina con el entintado y eso es todo. Con lo básico, Javier Flores del Águila construye una variedad de rostros identificables para el lector. Gestos, arrugas, poses, cabellos, armas, vehículos. Todo esto denota un estudio por parte del guionista para ser lo más real posible. Asimismo, es capaz de representar muy bien la atmósfera de selva tropical, algo que no es nada fácil por la cantidad de detalles y formas que hay en un bosque. En cada viñeta podemos además observar ejemplos perfectos de composición para cada momento, de suspenso, de acción, peleas en tierra, ríos, algún animal o contra algún ser místico. Y ya cuando vemos la tira completa, tenemos una historia que se cuenta por sí sola. Resalto algo muy importante de la obra de Juan Flores del Águila, la libertad de experimentar con su trazo, regalando a sus lectores experiencias únicas como un viaje psicodélico a lo Steve Ditko o el uso de sombras para generar diferentes sensaciones o posiciones de peleas más energéticas e impactantes para el lector de la época. Primero los rostros, primero los planos, el impacto y el avión viene como hacia el lector, en su objetivo. Y en cambio aquí lo vemos y hay un objetivo, desplazarse desde un ángulo distinto. Y la composición, qué interesante, estas tres manchas con esta que divide el espacio, es muy importante. La edición de Planeta Perú recopila las 759 tiras de Selva Misteriosa en un tomo único de forma integral. Algunas de esas tiras fueron redibujadas por Javier Flores del Águila para esta edición, ya que o se perdieron o fueron descomisadas. El tiempo a veces no es generoso con uno. Agrupadas en nueve episodios que ya he comentado antes y que vienen muy bien acompañadas con introducciones a cargo del autor y que muestra un poco más a fondo el proceso creativo de cada historia. Además, cuenta con introducciones a cargo de Hernán Migoya, Juan Acevedo y Enrique Planas. Y ya al final, una entrevista al creador de Selva Misteriosa que te recomiendo leer sí o sí. En conclusión, esta obra debe estar en tu colección, ya que no es solo un punto importante en la historia del cómic peruano, sino que demuestra lo orgulloso que debemos sentirnos aquellos que amamos el cómic y sobre todo si viene de un artista peruano. Y solo para terminar esta parte del video, debo confesar que fui a la presentación del libro y pude conocer al maestro Juan Flores del Águila, quien me hizo una pequeña firma y dedicatoria hacia mí. Muchas gracias, que en verdad la obra está muy buena, es de calidad internacional. O sea, tú lees esto y lo pudo haber escrito, dibujado un argentino, alguien de España, alguien de Francia. Es una obra muy atemporal, por decirlo así a mi opinión. Eso sería todo. Muchas gracias. Aprovechen de que este cómic está disponible en varias librerías como Crisol, Comunitas, en tiendas de cómics como Comics Center Store Perú o Acabane Comics. Cómprenla, apoyen este genial, genial trabajo peruano que nos representa mucho. Eso es todo, nos vemos en la próxima y no dejen de leer cómics. Chao. Chao.